Música Alrededor de las 1 y 5 de la mañana estábamos casi acostándonos y sentimos un fuerte impacto Música Me asomo y veo una persona, veo el tremendo auto acá adentro porque yo tengo la puerta interior, lo veo de allá atrás y veo que se quiere desesperado salir de adentro del auto se cae, vuelve a subirse al auto, pasa por arriba del techo del auto y se va Música El auto no tiene problemas de secuestro ni nada pero que ya lo habían identificado A la persona Por la patente y todo, lo habían identificado y que estaba en el hospital Música Música